Va dedicado para la furia metal en Morris Pimpollo, en Semunilla Adiós al sabor Fantoche Vamos a ver la música Maestro El grupo de tormentas Para Conoche Culín Trabajo de la plazuela Guamanta Fantoche Mando un saludo a Mauricio En la forma de vivirla Soy del segundo de Mauricio Fantoche Mando un saludo a mi mi amor Que amos los dos Caño vivo, loco de Amozón Hortensía del Pipi Nicoláses Amozón Puebla Chores Bancho loco de Toluca Fantoche Sonido de los activos Vamos a ver la música Nunca olvidaré tus ansias de él La forma que soleamos De mi colores que desea Manny Ávila Las mejores de Luis Amores El hermoso cachorro Fantoche Escúchala Escúchala Así se llama Un saludo Ahí va esa guapa Richard Santa Inés Allí en Los Puebas Díganle su ilusión ¡Vamos! Y el DJ Silla que mañana son los chacaderos El famoso yaí Allí en el cantando el solio Las cosas no sí Borrito 93 ¡Vamos! 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 Pronto partirás ¡Vamos! Vame mi compadre Muevo de pensar que tú te irás con el incapacito de estar labiosos. Muevo de pensar que tú te irás con el incapacito de estar labiosos. Muevo de pensar que tú te irás con el incapacito de estar labiosos.